Para que los diputados, asesores y empleados del Congreso del Estado sean sensibles de los bloqueos y barreras que viven a diario las personas con discapacidad, se realizó el taller didáctico Incluyete en mi vida, en el que se realizó una caminata ciegas y se les entregó un bastón para que experimenten la discapacidad visual dentro del Palacio Legislativo y en las calles aledañas. En el taller participaron más de 100 trabajadores del Congreso, incluyendo algunas diputadas y diputados y el secretario general del Congreso, Tomás Figueroa, a quienes durante dos horas se les explicó las diferentes formas de discapacidad existentes, entre ellas la psicosocial, auditiva, visual, motriz e intelectual. Marcela Páramo, directora de Inclusión para Personas con Discapacidad del Gobierno de Guadalajara, señaló que tras el taller esperan que las y los legisladores puedan aplicar cambios en las leyes y promover acciones para que el Palacio Legislativo y otros edificios públicos sean accesibles para todos. Y ustedes, diputados y diputadas, ustedes asesores, están en ese camino privilegiado de poder ayudarnos y de poder ser el parteaguas en esta legislatura, de realizar un cambio verdaderamente trascendental. Yo llevo 15 días en reposo y jamás guardo reposo, pero lo guardé para poder estar el día de hoy aquí. ¿Por qué? Porque considero que esto es una oportunidad de oro. La diputada de MC Alejandra Giadans Valenzuela, una de las promotoras del taller, señaló que el Palacio Legislativo pronto entrará a una etapa de adecuar todos los accesos para personas con debilidad visual y quienes se desplazan en sillas de ruedas. Se pretende ponernos en los zapatos de las personas con discapacidad y sensibilizarnos en el tema. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que todos los edificios públicos que hay en el Estado cuenten con la señal ética adecuada para todas las personas que actualmente cuentan con alguna discapacidad. ¿Qué obstáculos son los principales? Mira, los principales, la rampa. La rampa que está ya pegada al elevador de aquí, de este edificio, está un poco como de picada, es un poco complicada de pasar para una persona que sufre discapacidad visual. Y a eso, bueno, le podemos agregar todos los obstáculos que tuvimos por fuera de Congreso, ¿no? Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.